Ya el ingeniero Gómez, el doctor Fernández, le pido a ustedes lo que se está haciendo con la puesta de carrera. En ese sentido, hemos elevado el nivel de alerta hacia Valverde y también Santiago y Montecristi. En el caso de Valverde, en Esperanza, Amina y Laguna Salada, esas comunidades deben hacerse la pasión en el carácter obligatorio, a que están próximos al yaqui. Es el tubo de lo que acaba de señalar el ingeniero Gómez Fernández. Ya la defensa civil, explicará a ustedes la forma y dónde lo llevarán, si es que no se están produciendo esas evacuaciones ya que se están conmigo esta mañana que se incluyeron. Y al igual que también todo el andamiaje del centro de operación de emergencia, que son 22 personas que se ponen a servicio de la coordinación provincial, entienden a esa Fuerza Armada, la Policía Nacional, nuestro bombero, salud, obra pública, todas las instituciones del Estado están al servicio de la coordinación provincial para proceder a hacer esas evacuaciones y llevar a las personas a lugares seguros. Deben acatar el llamado de la defensa civil, que es la que, conforme a lo que establece la ley 147, puede producir esas evacuaciones y llevarlo a los lugares seguros. Las demás instituciones van con apoyo de la defensa civil y el mayor general de la defensa civil con las mismas palabras de ustedes. Muy buenas tardes, señor gobernador, los demás miembros de la mesa principal, amigos de la prensa y todos presentes. La defensa civil está cumpliendo de manera específica las instrucciones enfáticas del señor presidente de la República en el sentido de que tomemos acciones pertinentes de prevención en este caso. Como muy bien explicó el ingeniero Hugo Fernández, la prensa está siendo sometida a un defogue. Ya de por sí el río va crecido, los terrenos están urgentes y por ende esperamos inundaciones en los lugares que normalmente se inundan. Tenemos las lecciones aprendidas, tenemos la defensa civil con conocimiento. Igualmente, el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta de la provincia, coordinado por el gobernador, debe hacer convergencia de todas las instancias y apoyar a la defensa civil en las actividades de evacuación. Estas evacuaciones son obligatorias, son obligatorias en aquellos lugares vulnerables a las inundaciones que todos conocemos. Lo que prima es la protección de la vida y así lo establecen los principios de gestión de riesgo de la República Dominicana. Protección de la vida y protección de los bienes. Y para esto, el señor presidente ha instruido a todos los organismos de protección civil, bajo la coordinación del Centro de Operaciones de Emergencia, y con la expertise del INDRI, que es la cabeza del Comité de Presa, se están tomando todos los aprestos previos a que no tengamos situaciones adversas. Pero les recuerdo, las evacuaciones son obligatorias, son obligatorias y deben atender este llamado de evacuación. Y el señor senador, don Manuel Guichardo, tiene conocimiento que ellos deben de ponerse en contacto con el Plan Social de la Presidencia, con los comedores económicos, para que esos albergues tengan todos los servicios, que así lo ha instruido el señor presidente de la República. Alimentos cocidos, alimentos crudos, a los que están en hogares repudiados, y colchones, mosquiteros, salud pública, estar atentos para las fumigaciones o epidemias que puedan los repudios ser atacados, de tal manera que ninguna vida humana se pierda, por falta de una prevención. Gracias.